hola mis amigos bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo y como puedes ver en pantalla hoy vengo a obsequiar te 12 maquetas super profesionales del logo y como puedes ver estas maquetas estos mockups son 100% profesionales son super premium tienen un valor muy significativo que puede costar desde 7 12 hasta 15 dólares pero yo vengo a obsequiarte los y vengo explicarte cómo usarlos y cómo puedes sacar provecho como puedes ver son maquetas 100% profesionales super realistas y si nosotros nos vamos a la página de graphic river ponemos office mockups y puedes ver el costo que tienen estas maquetas profesionales entre 14 7 8 12 dólares hay de todo precio el que te vengo se quiera aquí las puedes usar para tus proyectos de logos donde quieres de manera profesional presentar una propuesta de valor a un cliente o para tu emprendimiento y quieres ver cómo se vería tu logo en una oficina 100% realista porque esa es la función de los mockups no es otra cosa que un mockup es un fotomontaje es un bosquejo que busca transmitir de manera visual nuestros diseños para que se vean muy realistas entonces son 12 maquetas en formato psd de photoshop que también puedes abrir en photopea y puedes colocar el logo tu logo y para que veas cómo se ve en una oficina así que vamos en este vídeo a enseñarte cómo los puedes utilizar así que comencé muy bien estimados amigos entonces cómo es que vamos a utilizar estas maquetas como siempre debajo del vídeo yo dejo un link donde puedes cargar estas maquetas 100% profesionales en alta resolución así que tiene un tamaño muy apropiado profesional y esta es la carpeta que tú vas a descargar una carpeta que tiene su vista previa de cada maqueta de oficina y su archivo editable en formato psd de adobe photoshop entonces vamos a abrir cada una de estas maquetas y voy a enseñarte cómo se utiliza por ejemplo acá tengo una carpeta donde tengo logos de ejemplos logos vamos a ver cómo utilizar esta maqueta por ejemplo quiero abrir me voy a la vista previa de cada maqueta por ejemplo a uno la una es esta maqueta de oficina de recepción verdad yo quiero colocar mi logo aquí como está en este ejemplo que hago pues voy a abrirlo si tengo fotos o instalado en mi computador voy a abrirlo siempre todas las maquetas tiene algo que se llama objeto inteligente objeto inteligente es aquella que tú al darle doble clic te permite colocar tu diseño para ver los resultados de cómo quedan por ejemplo acá este objeto inteligente dice place design o sea pegue aquí su diseño voy a dar doble clic a este objeto inteligente y va a abrir aquí y aquí este logo siempre tiene que ser logo en fondo transparente para que pueda apreciarse en la maqueta voy a abrir un logo que tengo aquí dentro de los ejemplos este fue un logo de un cliente que es un trabajo vamos a utilizarlo como se vería en esta maqueta y entonces lo que yo voy a hacer voy a copiar este logo en el espacio de trabajo copio y lo voy a pegar aquí voy a pegar aquí voy a reducir un poquito su tamaño con control t para reducir el tamaño por ejemplo un tamaño menor puede ser aquí y ahora voy a ocultar el que está hacia atrás ese logo de ejemplo voy a dejar este lado y voy a decirle sí que se guarden los cambios ahora al ver y puedes ver cómo quedó de manera realista el logo en la pared de recepción puedo achicar lo puedo agrandar lo vamos a ver con otro logo vamos a abrir un logo por ejemplo a ver aquí tenemos aquí en mi escritorio en la carpeta de ejemplos tengo varios los voy a utilizar este aquí de este guión siempre el fondo transparente si no sabes convertir una imagen a fondo transparente te vas a la página de remove punto bg y ahí puedes convertir tu logo en formato transparente para que lo puedas pegar aquí muy bien voy a reducirlo a un tamaño pequeño para que no se vea tan grande simplemente este tamaño aproximado puede ser aquí y ahora para guardar lo que es inteligente le pongo si quiero los cambios y visualizarlo ahí puedes ver si yo le hago zoom vas a ver que se ve que se ve 100% realista como si fuera un objeto realmente realista dentro de esta maqueta de oficina muy bien ahora vamos a abrir otra maqueta más por ejemplo a ver otra maqueta por ejemplo esta de youtube es donde puse el logo de youtube voy a abrirla como puedes ver si tú le das si tú le das uno aquí tú vas a ver el grado de profesionalismo de esta maqueta que se ve hasta el objeto el logo se ve en 3d a ver cómo vamos a utilizar esto por ejemplo de doble tía que donde dice yo logger que es el objeto inteligente de doble clic nos salen a abrir y vamos a pegar este mismo logo que tengo de ejemplo voy a copiar y lo voy a pegar lo voy a reemplazar de hecho pegar voy a reducirlo un poquito más siempre mi canal está compartiendo muchos obsequios elementos que te pueden servir en tus proyectos vamos a decirle que si se guardan los cambios vamos a ver el resultado final como que vamos a ver aquí y como puedes ver quedó el objeto inteligente en 3d si te puedes le das y lo grande vamos a ver el tamaño de realismo el grado de realismo que le da esta maqueta y ahora está parecido sí pero está para esta roja no cae con este logo pues aquí te vas donde dice aquí en inglés y se cambia el color bajo el clic y aquí puedes ajustar los colores por ejemplo este amarillo y caería bien puede ponerle menos no vale más no pueden ver puedes ver y caería realmente muy bien muy bien ahora vamos a cerrar este logo voy a abrir una maqueta más entre todas las que tienes por ejemplo me gusta esta de esta de aquí también está muy interesante puede ver el grado de profesionalismo esta maqueta que realmente cualquiera que lo ve diría que es muy real muy realista voy a darle doble clic voy a agarrar un logo más y aquí por ejemplo el logo de mi canal por ejemplo esta maqueta se presta más para los que tengan sitios blancos porque texto blanco por ejemplo por el fondo que es fondo medio oscuro vamos a pegarlo lo pego aquí lo agrando un poco de esta manera y lo voy a sacar a ver que sí como puedes ver ahí quedó mi logo en la maqueta 100% profesional puedes ver ahí impresionante y como las vías lo exportaría porque le pongo aquí archivo puedo guardarlo como gpg pero me gusta exportarlo en máxima resolución como png entonces lo voy a guardar en escritorio para ver el resultado final lo guardo en escritorio voy a abrirlo y como puedes ver este es el resultado final lo agrando y vas a ver el grado de perfección que tiene esta maqueta impresionante ahora como utilizaríamos esta maqueta pero en fotopea para aquellos que no tienen photoshop instalado en su computador muy bien vamos a cerrar photoshop y vamos a irnos a la web de fotopea si me voy a fotopea.com y donde dice nuevo proyecto abrir desde la computadora voy a abrir mi archivo me voy a la carpeta de las maquetas y por ejemplo quiero la maqueta a ver que maqueta podría elegir voy a elegir esta 5 voy a elegir esta maqueta 5 espero que cargue y ahí está me abrió el archivo ahora que dice your screen el archivo inteligente inteligente siempre va a tener un símbolo aquí le doble clic ahí está que hago voy a ocultar este de aquí quitándole esta vista y voy a pegar mi voy a pegar mi logo voy a abrirlo de esta manera mi logo por ejemplo de aquí nomás lo jalo aquí voy a arrastrarlo aquí listo ya tengo mi logo voy a minimizarlo un poco y ahora aquí es que es diferente que photoshop aquí para guardar el objeto inteligente tengo que irme aquí donde dice archivo y voy a poner donde dice guardar objeto inteligente le doy clic guardar objeto inteligente y ahí me dice que el objeto inteligente ha sido guardado para comprobarlo me voy y puedes ver aquí que ya se guardó el objeto inteligente y si lo quiero guardar me voy a dar archivo y pongo exportar como png y aquí lo tienes realmente impresionante muy bien vamos a abrir otra maqueta fotopea si no para que ver si me entendiste lo vamos a abrir vamos de nuevo a la carpeta y vamos a elegir otra maqueta por ejemplo a ver cual podría elegir esta de aquí esta de recepción me voy a fotopea y pongo aquí abrir desde la computadora voy a buscar este de aquí la 12 que es esta recepción de esta oficina muy bien si yo maximizo aquí vas a ver el grado de profesionalismo que tiene esta maqueta realmente se ve como 3d este objeto voy a darle doble aquí y aquí puedo hacer dos cosas arrastrar el archivo o también arrastrar el logo ahí o simplemente también puede abrir buscar la ruta la ruta del logo que quiero guardar ahí por ejemplo yo voy a poner este de youtube entonces selecciono aquí pongo edición copiar pongo edición pegar pongo edición para minimizar el tamaño de la formación libre voy a reducir un poco el tamaño esta demasiado grande voy a reducirlo voy a reducirlo un poco si no lo te va a salir bien el proyecto voy a dar un objeto inteligente y a irme ya puedes ver que ahí está hecho la maqueta muy profesional puede ver los detalles casi 3d como lo puedo guardar y pongo exportar como png pongo guardar inmediatamente inmediatamente se ha guardado mi proyecto y le doy doble clic y ahí lo tienes la maqueta de una oficina con una recepción que al maximizar lo puedo ver el grado de detalles es así que si vas a utilizar las 12 maquetas profesionales para tus proyectos vamos a ver una por una tienes esta de recepción tienes esta de una sala de conferencias de reuniones tienes esta de esta recepción también esta la oficina esta de aquí de una oficina de conferencias también con esta pantalla tienes esta de una sala de reuniones con esta en la luna con esta de luna esta de recepción también esta también esta oficina esta también muy profesional realmente estas maquetas son realmente muy seleccionadas esta de aquí impresionante realmente entonces ya te enseñé cómo utilizarlas ya te enseñé cómo puedes sacar el máximo provecho como te expliqué estas maquetas se utilizan cuando tú creas un logo empresarial un logo a una persona un cliente y quieres captar la atención de ese cliente cómo se vería su logo en una oficina entonces tú le muestras en cualquiera de estas maquetas entonces eso va a captar la atención de la persona y va a probar tu diseño y muchas de las veces puedes utilizar estas maquetas también para ponerlas en una página web que quieras hacer tu branding para tu empresa y quieres ver cómo luciría puedes estar en una oficina y realmente todo recuerda algo muy importante que todo entra por los ojos los seres humanos somos muy visuales entonces este tipo de maquetas profesionales captan mucho la atención entonces nuestro logo cuando lo presentemos se va a ver le va a dar un valor agregado de alto valor así que hasta aquí me despido no te olvides de suscribirte a mi canal activar las notificaciones dale like, compartir el video que se vienen muchas más regalos y sorpresas para todos ustedes yo me despido hasta aquí hasta pronto y y y y y y y y